Domingo XXV del Tiempo Ordinario Modo I Modo II CERCA ESTÁ EL SEÑOR DE LOS QUE LO INVOCAN Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás grande es el Señor, merece toda alabanza es incalculable su grandeza el Señor es clemente y misericordioso lento a la cólera y rico en piedad el Señor es bueno con todos es cariñoso con todas sus criaturas el Señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca está el Señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente el Señor de los que lo invocan con todas sus cranes los que lo invocan DN